La historia no cambia, el que descubrió América fue Cristóbal Colón. Tírense muchachos y déjense llevar por el periodo. Por la noche y yo salgo sin miedo a la calle, por si que hay algo. La carita es real y en el sistema lo largo, pa' que se ponga bruto le mandamos buletas. Es lo que pide el combo, perreo del duro, como en los tiempos de tol. La gatita suelta, a los gatos suelto. Las gatas se activaron, escucharon a Yomi y se soltaron. Vivi toito lo que te contaron, estamos a otros niveles. Y eso es lo que a ustedes les duele, de que me quedé con el legado LL. El loco con papeles, el favorito de todos los presos. Y que reventaba luz, dándole carto el peso. Pa' los enemigos plomo, pa' la gata beso. Y que te si yo te digo que esto el bien es de regreso. Y que te confieso que a veces tuve que cagar el mini. Dando vueltas por la metro con el bueno el Lamborghini. Que era eufórico, anda con los 70, el histórico. Y dejense, muchacho. Y dejense llevar por el periódico. Como pa' los tiempos el cuco. Como, dele. Haga la locura que nos vamos a matar. Esto es lo que pide el combo, perreo del duro. Como en los tiempos de tol. La gatita suelta, pero cada vez suelto. Fue lo que pide el combo. La gatita suelta, pero cada vez suelto. Gracias.